Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo sellar o tapar grietas de una pared. Y ya sabéis, para los que os gusta el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguir. Para tapar una grieta en una pared es muy sencillo. Lo primero que hay que ver es el motivo. Si la grieta se debe a humedad o a moho o a circunstancias del clima, lo que tendremos que hacer no es taparla, sino tendremos que abrir todo, con un cincel, un martillo, una espátula, porque habrá que limpiar con antimoho todo lo de dentro, quitarlo y quedará el ladrillo o el cemento. Entonces echaríamos el yeso, la junta, lo taparíamos y pondríamos la pintura. Ahora, así quitaríamos la grieta. Si es una grieta como esta, pero hay una parte más elevada o más salida para afuera y otra más adentro, la que sale más para afuera, esa habría que retirarla. Y ya sellaríamos. Hay distintas formas de sellar la grieta. Yo en este caso voy a tener una simple, es decir, una grieta que está lisa, como veis, por los dos lados, simplemente abierto, en seco y está limpia. Vale, hay distintas formas. Hay cemento normal con sellador, pasta de ladrillo con sellador y también lo más utilizado, que es el yeso con sellador. El yeso es espeso y el sellador es líquido. Hacéis la mezcla y lo echáis. Lo más fácil para esto son los botes que ya vienen a día de hoy, que son el yeso con el sellador y crean la pasta de la masilla para echar directamente en la junta de la grieta. Esto lo abriremos y fijaros, simplemente es colocarlo así, no sé cómo podremos verlo, así, ¿vale? e ir apretando y sellando toda la grieta. Esta es la forma más fácil de tapar las grietas, con un sellador manual, que ya te viene. Los hay a distintos precios, preguntar a las ferreterías. Mientras más caro, mejor mezcla trae y más sella. Esto no os preocupéis porque vamos a dejar que seque y después vamos a lijarlo y el acabado quedará perfecto. Una vez que lo tengamos seco, simplemente yo voy a utilizar esponja de lija, podéis utilizar una lija normal, y con pasarlo ya nos quedaría. Vale, yo voy a ampliar con la cámara para que podáis apreciar cómo queda. Así, ya nos ha quedado toda la grieta cubierta y fijaros, está liso y completamente relleno. Con un disolvente, si queréis conseguir el mismo color que tiene la pared sin necesidad de pintar, no es un disolvente normal, hay disolventes diluidores. En caso de que la pintura sea diluible, si no lo es y es pintura plástica, el remedio va a ser tener que pintar encima. Pero, con esto, ya nos habrá quedado rellena y tapada nuestra grieta. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a sellar o tapar grietas en una pared y recordad, hay distintos tipos de formas, en albañilería sobre todo, para tapar las grietas en las paredes. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos, por supuesto, para siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!